Bueno, Miguel, se presenta el 4 de febrero el ATP Córdoba, que se repite todos los años y vienen los mejores. La verdad que sí, sí, Ale, muy contentos porque con el Piche Campana, con la provincia y el equipo de la municipalidad, definimos que Córdoba sea la capital de los grandes eventos deportivos del país. Y el ATP viene a ser uno de los grandes eventos que Córdoba tiene, imaginate que vienen tenistas de todo el mundo, eventos argentinos como el Piche Schoarman, como Jugosolo, que nos acompañó el Fran en la presentación. Y Córdoba empieza a ser esta sede de los eventos deportivos del mundo. Y digo esto porque fíjate que la final de la Copa Sudamericana, en la que jugó Sao Pablo con estudiantes de Ecuador, en Córdoba, vinieron 30.000 extranjeros. Se jugó la final de la Copa Argentina, jugó Tigre Boca, la maratón más grande del país, la vuelta ciclística más grande de la Argentina. Tuvimos la final o el torneo Copa América para Ciegos, que encima los murciélagos salieron campeones. Tuvimos el torneo argentino de karate, el torneo argentino de judo. Córdoba es ya la sede o el epicentro de los deportes de la Argentina. Y esto mueve la economía local, mueve la industria local, porque el turismo es una industria, porque el deporte es una industria, pero además instala la marca Córdoba. Piensen que en el ATP que empieza el 4 de febrero, que viene gente de todo el mundo, Córdoba va a estar en las pantallas del mundo. Y digo del mundo, porque así como uno conoce ciudades por eventos de Fórmula 1, por eventos de tenis o de rugby, Córdoba se empieza a instalar como la capital del deporte. Bueno, lo cual es muy bueno. Y lo cual, esto da la impresión que va a estar lleno de turistas. Ah, viene Fognini, viene Cerundolo, son cerca de 30 entre los primeros 100 del ranking. Sí, totalmente. Vienen más de 30 tenistas del mundo, todos entre los primeros 100. La verdad que es un torneo por los puntos, oficial de la ATP 250. La verdad que estamos organizando junto a la provincia, como te decía recién, a la agencia Córdoba de Deportes que conduce el Pichi, a la Muni. Porque con Yardora nos pusimos este plan, este objetivo. Y acá tengo que resaltar el sector privado, porque la verdad es que agradecerle al sector privado, Cámara Hotelera, Cámara de Turismo, Buró de Convenciones, Cámara de Espectáculos, que nos ha acompañado tanto, porque desde la ciudad con Martín Yardora propusimos esto, la provincia nos acompañó, pero si no nos hubiera acompañado al sector privado hubiera sido muy difícil. Y que Córdoba hoy sea la capital de turismo urbano del interior del país, responde también a esta organización de estas cosas que venimos haciendo. Así que estamos muy contentos de invitar a la gente a que a partir del 4 de febrero venga a disfrutar del mejor tenis del mundo, que se va a dar en nuestra ciudad, en nuestra Córdoba, en nuestro Kempes, y eso es fabuloso, porque de a poquito Córdoba se consolida como la capital del deporte y del turismo del interior del país.